¡Suscríbete al canal! Así que yo lo que os recomiendo es que hagáis dos cosillas, que empecéis matando a los bots, como veis nos dan 25 RP cada vez que los matamos y de esta manera va a llegar un momento en el que no vamos a poder matar más y que nos den 25, es decir, vamos a poder seguir matando a los bots pero no nos van a dar ya los 25 RPs, como estáis viendo ahora mismo estoy matando a los bots y ya no nos dan esos 25 RPs. Así que yo lo que os recomiendo es que empecéis matando y una vez nos den reputación cada vez que matéis a los bots, pues simplemente aquí en nuestra base cogemos un maletín que lo tenemos al lado y lo llevamos a nuestra base. Cogemos un maletín y lo llevamos a nuestra base. Así podemos, digamos, ganar más reputación haciendo estas dos cosillas. Así que como veis chicos es muy fácil, tendréis todos los enlaces en la descripción, ¿vale? No os olvidéis pasaros, tendréis una misión para Xbox y otra para Play 3. Así que bueno chicos, si os ha servido, si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba. Suscribiros al canal si no lo estáis aún y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.